Rodar es una sensación muy rara. ¡Acción! Porque es un momento fragmentado de la película. Ambiente del árbol en su robo. Toma uno. ¡Acción! Es un momento no muy glamuroso, es de estrés, donde predominan a veces las cosas prácticas, donde predomina a veces el apuro. Y esto puede acabar con la salud de muchos. Pero Sofía tiene un sueño. Un sueño enorme. Un sueño que no da espera. El viaje no se cancela, solo se aplaza un poquito. Pero yo, cuando estoy metido en esto, que si lo pienso desde acá, desde la teoría me parece muy maluco, cuando estoy sentado ahí en el set, más de una vez me he visto pensando, esto es lo que me gusta hacer a mí en la vida, esto es lo que quiero hacer yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!